Gelles había estado en la marina por largo tiempo. Él sabía que Silva era ambicioso, no sólo para sí mismo, sino para toda la rama de obstese del cuerpo de marines. Él también sabía que Silva era valiente, bien intencionado, y que en este caso, estaba mal. Pero, ¿cómo decírselo? Él necesitaba el soporte del entusiasmo de Silva si es que alguno de ellos iba a salir de todo este desastre con vida. El capitán consideró las palabras de Silva, entonces asintió. Usted hace algunos puntos válidos. Lo que usted y sus marines honestos a Dios han realizado en esta colina no es nada menos que un milagro. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con sus conclusiones hacia el jefe o hacia el programa Spartan. Primero, es importante entender que lo que hace al jefe tan efectivo no es lo que él es, sino quién es él. Su historial no es el resultado de la tecnología no por causa de lo que le han hecho, sino a pesar de lo que le han hecho, y el dolor que ha sufrido. La verdad es que el jefe había crecido hasta ser un notable individuo, independientemente de lo que el gobierno hizo o no hizo con él. ¿Pienso yo que los niños deben de ser raptados de sus familias? ¿Qué deben ser quirúrgicamente alterados? No, no lo creo, no durante tiempos normales. Él suspiró y dobló sus brazos a través de su pecho. Mayor, una de mis primeras asignaciones fue la de escotar la líder del proyecto Spartan durante el proceso de selección de los candidatos de la serie IN. En aquel entonces, yo no sabía el completo ámbito de la operación, y probablemente me hubiera resignado de haberlo conocido. Estos no son tiempos normales. Estamos hablando de la muy real posibilidad de extinción, Mayor. ¿A cuánta gente perdimos en las colonias exteriores? ¿A cuánta gente el Covenant asesinó en Gericho VII? ¿En Reage? ¿Cuántos serían cristalizados si ellos encontraran la Tierra? Era una pregunta retórica. El marina sacudió su cabeza. No lo sé, señor. Pero, si sé esto. Hace más de 25 años atrás, cuando yo era un teniente segundo, las personas que inventaron al jefe, pensaron que sería divertido probar a su nueva alma mascota en algo de carne real. Ellos diseñaron una situación en la que cuatro de mis marines corrieron hacia su amigo, tomando de ofensa algo que él había hecho y trataron de enseñarle una lección. Bueno, adivine que... El plan resultó a la perfección. El plan atrajo a mis muchachos, el fenómeno no sólo les mostró el infierno, sino que dejó a dos de ellos muertos golpes en un maldito gimnasio de la nave. Yo no sé cómo llamé a eso, señor, pero yo lo llamo asesinato. ¿Hubo repercusiones? ¡Qué madres! El juguete tuvo una palmarita en la cabeza y un pase a las regaleras. Fue todo en un día de sangriento trabajo. Key es miró sombríamente, en verdad que lamento lo que le pasó a sus hombres, Mayor, pero aquí está la verdad quizás no es agradable, quizás no es ni siquiera correcto, pero si yo pudiera poner mis manos sobre un millón de jefes, los tomaría a todos y a cada uno de ellos. En cuanto a esta particular misión, sí, yo creo que es posible que su gente pueda hacer el trabajo, y si es todo lo que tenemos, yo no vacilaría en enviarlos a hacerlo. Pero el jefe tiene un número de distintas ventajas, entre las cuales se encuentra Cortana, y tomando él esta tarea, deja libre a sus ellajumpers para manejar otras cosas. El señor sabe que hay mucho por hacer. Mis decisiones se mantienen. Silva sintió severamente señor, sí, señor. Mi gente hará todo lo que pueda para apoyarlos a ambos, al jefe y a Cortana. Sí, dijo Keyes, mientras miraba hacia arriba hacia la curvatura del anillo, estoy seguro de que lo harán. La normal mente sala oscura brillaba con luz artificial. Zuka Zamame había estudiado la corrida a bordo del Vedai Reconciliación, tomando nota en la forma en la cual la IA humana había accesado a la red de combate Covenant, y analizó la naturaleza de las intrusiones electrónicas para ver en qué se había mostrado más interesada la entidad. Entonces, basado en ese análisis, él había construido unas proyecciones de lo que los humanos harían a continuación. No todos los humanos, ya que éstos quedaban fuera de los parámetros de su misión. Pero sí una persona en la que él estaba verdaderamente interesado. Un individuo que parecía ser parte de un especializado grupo de élite, similar al suyo, y que casi con toda seguridad, sería enviado al seguimiento de lo que fuera que los humanos hubieran aprendido durante su incursión. Ahora, en sala que guiaba directamente dentro del centro de control de seguridad, Zamame tendría su trampa. El humano en la armadura vendría, él se sentía seguro acerca de eso, el humano encontraría su fin. El pensamiento, alegre de Zamame era inmenso mientras tarareaba un himno de batalla en lo que hacía. Hubo un resplandor, seguido de un fuerte bang. Mientras una grañada de fragmentación detonaba. Un jacal gritó, un arma de asalto tartanodeó, y un marine gritó, dime si quieres más. Buen trabajo, exclamó Makai, ese era el último de ellos. Cierren la escotilla, bloqueenla, y aposté en un equipo de fuego aquí para asegurarse de que no nos corten el camino de salida. El gobernante es bienvenido en las cubiertas superiores. Lo que necesitamos está aquí abajo. La batalla había estado durando por horas mientras Makai y sus marines peleaban por empujar a las remanentes fuerzas enemigas fuera de las porciones clave de la U-TUN hacia las secciones de la nave que no eran críticas en la misión. Cuando los E-Jumpers sellaron la última escalera intercubierta todavía no asegurada, ellos tuvieron por lo que habían venido sobreviviendo acceso libre y sin problemas hacia la adoptación principal de la nave, bahías de carga, y bahías de vehículos. De hecho, incluso mientras el segundo pelotón empujaba al último de los alienígenas fuera de las cubiertas bajas, el primer pelotón, bajo el liderazgo de la Teniente Oros, había comenzado la importante tarea de enganchar remolques hacia la flota de Wartox que se encontraban estacionados en el vientre de la U-TUN y cargándolos con comida, municiones, y la larga lista que Makai había traído con ella de otros suministros. Entonces, una vez que cada vehículo estuvo listo, los marines los llevaron hacia abajo por rampas improvisadas y hacia el terreno de debajo. Una vez afuera, se posicionaron de modo defensivo, con sus ametralladoras antiaéreas M-41 formando una potente defensa contra un posible ataque de naves de descarga Covenant, Bansés, y Goss. No sería resistir para siempre, pero harían el trabajo más importante, comprarían tiempo. Añadiendo a la formidable columna de potencia de fuego, estaban cuatro tanques de batalla Scorpions M-808B o MBTS por sus siglas en inglés, Main Battle Tanks, los cuales retumbaban mientras descendían las rampas, y dejaban hileras de marcas sobre el terreno de sus poderosas rugas mientras rugían en posición dentro de la pantalla creada por los Wartox. La armadura de cerámica de titanio de los MBTS los proveía de excelente protección contra pequeñas armas de fuego aunque los vehículos eran vulnerables si los alienígenas se acercaban demasiado. Por eso habían sido provistos para poder transportar cuatro marines, cada uno sobre cada una de las plataformas de las rugas. Ahora, libre de retirarse hacia el terreno y supervisar la carga final, Mackay dejó a Lister a cargo de encerrar a los alienígenas. Mientras salía de la nave, Mackay tomó en vista de dos fuertemente cargados pelicans alejándose en la dirección general de la colina, cada uno con un respectivo Wartox enganchado a él. Y ahí, dispuestos sobre el terreno delante de ella, 26 Wartox con remolques estaban dispuestos a echarse a andar, con más aún viniendo desde la nave. El único problema era el personal. Como resultado del trabajo de sólo 25 efectivos restantes, lo que significaba que la reducida compañía de infantería sería una fuerte presión para la tripulación de 34 vehículos y un combate, en caso de que fuera necesario. Así que Mackay y sus troopers jugarían un rol de conductores artilleros durante el viaje de regreso. Oros vio a la comandante de la compañía mientras surgía del casco de la UTUN. La líder de pelotón estaba encasquetada dentro de una de las armaduras de carga tipo exoesqueleto que había sido tomada de la nave. Movimientos mecánicos venían en simpatía con sus propios movimientos mientras ella cruzaba el estrecho de terreno lleno de marcas de vehículos hacia el punto donde Mackay esperaba con las manos sobre las caleras. Ollín cubría su rostro, y su armadura corporal estaba carbonizada donde los pulsos de plasma habían golpeado. Se ve bien de naranja. Oros hizo una mueca. Gracias. Jefa. ¿Vio a los pelicans? De hecho, sí, lo hice. Ellos se veían un poco sobrecargados. Sí, los pilotos estaban empezando a quejarse sobre el peso, pero los soborné con un par de barras de golosinas. Regresarán en unos 45 minutos. Cuando lo hagan, vamos a meter los tanques de combustible dentro de los compartimentos de carga, los vamos a llenar desde la nave, y vamos a rebosar también los tanques de las naves, todo al mismo tiempo. Entonces, nos aseguraremos la paga, engancharemos un autocañón la de 50 milímetros debajo de cada fuselaje. Mackay levantó ambas cejas. ¿Autocañones? ¿En dónde los obtuvo? Son parte del armamento del Autum, la otra oficial respondió alegremente. Pensé que sería divertido manchar una ocasional nave de descarga Covenant desde la cima de la mesa. Ella pausó, y añadió, esas son las buenas noticias. ¿Cuáles son las malas? Una gran cantidad de equipo no sobrevivió al choque. Ningún misil para las vainas de cohetes de los Pelicans, y estamos casi secos de sus ametralladoras de cadena de 70 milímetros. No podemos contar con apoyo aéreo mucho más que para paseos de autobús. Maldición, dijo Mackay. Sin un bien armado apoyo aéreo, la base alfa sería mucho más difícil de defender. Afirmativo, agregó Horos. Oh, y he ordenado a los pilotos que traigan a 15 personas adicionales en el viaje de regreso. Oficinistas, médicos, todo aquel que pueda manejar disparar una M41. Eso me permite exprimir algunos Wartocks adicionales en la columna, y poner al menos a dos personas en cada tanque. Mackay levantó una ceja. ¿Usted les ordenó que trajeran a más personas? Bueno, yo amablemente les hice creer que usted les silbaba para que se apresuraran. Mackay sacudió su cabeza. Es usted increíble. Sí, señora, replicó Horos descaradamente. Semperci. Los Pelicans volaban sobre el brillante océano, pasando sobre una suave línea de rompiente oleaje, y volaron paralelamente hacia la playa. Foyamer vio una construcción hacia adelante, y más allá de un promontorio. También divisó a un montón de tropas Covenant corriendo en los alrededores en respuesta a la repentina llegada de las naves de descarga de Unsk. Raulé apremió el uso del gatillo de las ametralladoras de cadena de 70 milímetros de los Pelicans. Ella había gastado hasta la última de sus municiones en la última pasada había visto como los geyseres de arena trazados por sus potentes rondas perseguían a un elite hasta la playa, y fue recompensada con la visión de la alienígena desapareciendo en una nube de su propia sangre. Ella cliqueó sobre el canal maestro. La zona de aterrizaje está caliente, repito, caliente, enfatizó Foyamer. Cinco para arribar. El jefe maestro se paró próximo a la escotilla, y esperó por la señal de Foyamer. Ahora. Denles, marines. Él fue uno de los primeros en bajar la rampa, sus botas dejaban profundas impresiones sobre la suave arena. Pausó por un instante para comprobar el área, entonces comenzó a avanzar hacia el punto en donde los alienígenas esperaban. Tan pronto como el último miembro del comité de desembarco descendió, los Pelicans se elevaron de nuevo. Fuego de plasma llovía desde la cima de la pequeña elevación conforme los marines ascendían la colina de arena, cuidadosos de disparar ráfagas entrecortadas, de modo que todo el grupo no tuviera que recargar al mismo tiempo. El espartán corrió hacia adelante, añadiendo su fuego al del resto, y envió a un elite a desplomarse sobre el terreno. Las fuerzas Covenant fueron sobrepasadas, y los atacantes humanos desperdiciaron poco tiempo diezmándolos. El entero combate duró solo diez minutos. Era tiempo de moverse. Él repasó los objetivos de la misión mientras comprobaba la zona de aterrizaje encontrar y asegurar una instalación mantenida por el Covenant alguna clase de sala de mapa que el enemigo ya había capturado. El Covenant llamaba al sitio el cartógrafo silencioso el cual podía presumiblemente localizar la ubicación de la sala de control de Halo. Keyes había sido muy inflexible acerca de la urgencia de la misión. Si el Covenant averigua cómo convertir a Halo en un arma, estamos fritos. Quizás, con la ayuda de Cortana, él tenía una buena oportunidad de figurarse en donde diablos se alojaban los sistemas de control del anillo. Todo lo que ellos tenían que hacer era arrebatarlo de un enemigo atrincherado.